Dos jueces no han considerado que la Fiscalía ha aportado elementos suficientes para detener a estas 31 personas, a estos 31 científicos. Por supuesto, el caso continúa. Y esta tarde, autoridades presentaron los avances en la investigación sobre el caso Ayotzinapa. Participaron el subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración, Alejandro Encinas, y el fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. El subsecretario Encinas indicó que la agresión de los estudiantes se ejecutó a través de al menos tres células articuladas con policías y sicarios del grupo delictivo. Hemos confirmado, en primer lugar, que en ningún momento hubo vínculo entre el grupo de estudiantes y los agresores, que se pretendía señalar en varias declaraciones de los funcionarios de la administración anterior. Que la agresión a los estudiantes se ejecutó a través de al menos tres células articuladas con policías y sicarios del grupo delictivo. Que los 43 estudiantes nunca estuvieron juntos durante su detención. Se confirma la presencia de policías de Iguala en el aseguramiento de estudiantes del autobús 1531. Se confirma la presencia de policías de Huitzuco frente al Palacio de Justicia y el cruce de Santa Teresa. Y se confirma la instalación de retenes por parte de Guerreros Unidos en Santa Teresa, el Tomatal y la salida a Taxco. Y el subsecretario Encinas también detalló los puntos de búsqueda y los resultados de los trabajos en esa zona. Se informó además que se han establecido dos nuevos puntos donde ya se trabaja en su intervención. Desde el mes de enero del 2019 al día de hoy, tenemos 55 acciones de búsqueda en 136 puntos distintos. Esto ha implicado 405 jornadas de búsqueda con la participación en promedio de 50 personas. Esto lo hemos realizado en 7 municipios del Estado, por supuesto en Iguala, en Cocula, en Huitzuco, en Eduardo Neri, en San Miguel Totolapan, en Tepecuaculco y en Taxco. En todas estas búsquedas, solamente en 11 casos, hemos tenido resultados positivos, ha habido hallazgos. Hemos recuperado 27 cuerpos, 6 en el Amate, en Cocula, 21 en la Barranca del Tigre, en Iguala, cientos de fragmentos óseos en Iguala, Cocula y Eduardo Neri, que están sin identificar. Y dos hallazgos que posteriormente dieron positivo en la Barranca de la Carnicería, donde se montaron a los muchachos de Oshisbani, Guerrero de la Cruz y a Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Hay que señalar que ahí hubo un tercer hallazgo por parte de la Fiscalía, se enviaron estos restos a Isbro y no dio positivo. Sin embargo, está identificado y seguiremos trabajando el hecho. Y hemos establecido dos nuevos puntos de búsqueda que iniciaron su intervención el día de ayer. Estos vamos a reservar en lugar para poder trabajar con toda libertad por parte de la Fiscalía. Y continuaremos rompiendo el pacto de silencio.